Amiga, disculpa, buenas tardes, que apenas te podía preguntar algo. Sí, pues, ¿también? Es que yo te voy a estar muy hermosa. Me gustaste. ¿Será que a usted le gustaría dar a mi novia así o no? No, amigo, ¿qué le pasa? Respétenme. ¿No te gustaría dar a mi novia? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. No, chao, chao. No, para nada. ¿Por qué no? ¿No te gustó? No, pues, es que yo no lo conozco. No, pero esperamos conocer tú y yo. No sé, es que me gustaste. No, amigo, no nos reconocí así con la gente. Ah, ¿ok? ¿Comprometida? Sí. No, pero él no se va a dar cuenta. ¿Qué te toca entre tú y yo? No, amigo. ¿Seguro? Última palabra. Sí. Muy fiel. Sí, le ganaste. Ah, bueno, mira, te ganaste este dulce. Ay, amigo, no esperes. Si me fuera hecho que yo hubiera ganado el teléfono. Conozcámonos, amigo. ¿Cómo, cómo, cómo? Conozcámonos. Ah, o sea, ¿cuál es su respuesta? ¿Qué? ¿Cuál es tu respuesta? No, conozcámonos, sí. O sea, que sí. Sí, obvio. ¿Sí te gustaría dar a mi novia? Obvio. Pero por qué cambiaste de opinión, cuéntame. No, amigo, porque mira que mi iPhone ya está como añadido. Ah, ok. Pero tú me gustas. Solo por el iPhone. No, tú también me gustas. Ah, yo también estoy bien. Podríamos salir y conocernos. Un café. No, amigo. Ah, y la verdad me gustaste mucho, pero la verdad ya no se puede. ¿Por qué no, amigo? Porque tú me dices, estás comprometida, de pronto él se enoja conmigo. No, mentira, yo me quito el anillo, tranquilo. Ah, soltera. Sí, yo me quito el anillo. ¿Toy está para mí? Sí. No, mi amor, la verdad ya no se puede. Pues como tú me dices que no, ten tu dulce para la próxima. Ay, ya. Ya no quiero. Chao, que le vaya, gracias a usted, cuídese.